El gobierno departamental y el ICA cambiaron el uso del lote de esa institución en Bello para permitir la construcción del parque de deportes a motor. El lote vecino al parque Tulio Espina contará con una licitación internacional para el diseño de las obras. Igualmente, el gobernador de Antioquia confirmó que el Ministerio de Justicia y Gobernación construirán una cárcel para dos mil internos en el antiguo seminario de Yarumal. La cárcel tendrá inversión del Ministerio de Justicia. Con la ayuda del municipio de Yarumal procederemos a comprar. El gobernador de Antioquia también anunció que ya se levantó la restricción de uso para que en el Tulio Espina de Bello se pueda construir un parque de deportes a motor. Esa nueva escritura dice que la mitad de ese territorio es para la gobernación de Antioquia y la otra mitad es para la alcaldía de Medellín. O sea que ahí tenemos un millón de metros, planos todos, con conexión al metro, donde podemos hacer grandes proyectos. El proyecto primero, prioritario, que no vamos a bajar de él, es el autódromo. Como cárcel y autódromo empiezan procesos de contratación para hacer realidad.